¿Estás filmando? Yeah, supongo Con sonido ¿No tienes zoom? Estamos en las playas de Napier Para el otro lado ¡Hace un frío! ¿Qué hay allá? Un parco Ahí viste un cosito negro Allá está el acuario de Napier ¿La acuariosa? No sé, güey Y allá hay un club Ahí está la hipogólica Ahí está la Down Que nació Down Cuando vas a hacer la grabación ¡Todo bien, callate!